Hoy vamos a estar hablando de una leyenda que un suscriptor me puso en los comentarios en uno de los vídeos anteriores y es el hombre sombra o el hombre del sombrero o bueno varios otros nombres que tiene pero antes de empezar les quiero decir que si se preguntan si voy a hacer algún stream lo voy a decir al final del vídeo, es decir voy a aclarar algunas cosas al final del vídeo y también les quiero decir que si quieren saludos esta semana vayan y déjenme un comentario abajo y los primeros cinco van a obtener ese saludo creo que no expliqué nunca en un vídeo por qué empecé a hacer esto pero pasa que es fácil eran varias personas las que me pedían saludos y es como que si seguía así con un formato normal en el cual simplemente saludaba a todo el mundo me iban a llegar muchos más saludos iban a empezar a pedirme muchas más personas que los salude y iba a terminar siendo un caos así que ahora son los primeros cinco sin más empecemos el vídeo hoy vamos a hablar del hombre del sombrero como dije antes es considerado como una leyenda sin embargo se podría decir que es más real que leyenda en cierta manera resulta que a esta entidad muchas personas la ven es decir muchas personas alrededor del mundo han contado historias en las que ven a una sombra ya sea durmiendo es decir en un sueño en plena oscuridad después de despertarse o simplemente en plena oscuridad a cierta hora de la noche se supone que esta entidad es como una sombra sólida que aparece en forma humana normal con un tranje negro un abrigo largo o un manto casi siempre negro obviamente sin que le falte el sombrero ya que el sombrero es la principal característica que todo el mundo dice en muchas culturas diferentes hay creencias de que hay seres en la oscuridad observándonos casi siempre el tema es que el hombre de sombrero destaca entre ellas porque varias personas lo describen de la misma manera como dijimos recién hay veces en que algunas personas dijeron que esta sombra tenía aparte del sombrero y un abrigo un reloj un reloj de oro para ser específicos algunos incluso describieron rasgos faciales aunque muchas otras personas dicen que simplemente es sólido e incluso se lo describió con ojos rojos o negros muy oscuros pero volvamos al sombrero un segundo ya que es la parte más importante de esta figura es la que lo describe ya que a pesar de que puede haber ciertas diferencias a pesar de que la gente puede escribirlo de varias maneras nunca falta esta pieza de hecho al ser una sombra creo que es lo que más se nota el tema es que diferentes historias diferentes personas describen al sombrero de muchas maneras diferentes es decir el sombrero puede ser más alto puede tener un estilo diferente todo el tiempo puede cambiar de forma no sé pero muchas personas lo describen de diferentes maneras pero es completamente destacable ya que siempre se queda no importa si cambia de forma siempre está presente lo curioso de esta entidad es que no aparece hasta ahora por lo que sabemos por una razón específica es decir según muchas personas apareció en diferentes oportunidades dependiendo de la persona y de lo que haya hecho gente que jugó con la ouija dice haberlo visto justo la noche en que jugó gente que tuvo contacto con extraterrestres supuestamente dice también haber visto esta figura sin embargo también podemos decir que fueron los hombres de negro pero también le sucede esto de ver al hombre del sombrero a personas a las que les está yendo mal o que les va a ir mal en un futuro es decir trae como la desgracia pero por estas razones no se lo puede poner en una sola categoría no se sabe dónde ponerlo es decir es una sombra es un fantasma es una entidad demoníaca muchas personas se preguntan estas cosas y varias son las personas que dicen haber visto a esta entidad sin embargo una de las más conocidas es Wes Craven el creador de Freddy Krueger dice que a partir de un encuentro con esta sombra creó al personaje era una experiencia que tuvo cuando era un niño en la que vio por la ventana de su casa a un hombre de aspecto aterrador caminando por la calle con un sombrero de borde plano al parecer esta extraña presencia tenía como un rostro aterrador muy difícil de describir para Craven y cuando lo miró directamente sintió un miedo que nunca había experimentado y de hecho eso tiene coincidencia con varias otras experiencias de diferentes personas ya que muchos describen como un miedo repentino y se sienten amenazados por esta sombra los testigos de esta sombra dicen que aunque no le podían ver el rostro sentían como esta persona o esta entidad los miraba directamente a la cara y muy específicamente a un punto a la derecha de ellos e incluso es bien conocido que esta sombra acecha siempre a un mismo linaje a una misma familia ya que varias personas al conversar con su familia del avistamiento encuentran que algunos de sus familiares también tuvieron ese encuentro y algunos se preguntarán qué clase de objetivo podría tener una entidad como esta de aparecerse frente a otras personas y mirarlas fijamente bueno no se sabe en realidad qué clase de objetivo puede tener aparte de causar terror sin embargo hay una historia en particular que es recontra conocida de la que vamos a hablar en un momento en la que esta sombra se comunica o se intenta comunicar hacia esa persona más allá de eso realmente no se sabe cuál es su objetivo como parte de querer entender su origen varias personas intentan ponerle un origen en relación con los hombres de negro es decir como que es una entidad que se formó a partir de ellos más que nada por el parecido ya que se supone que son como seres super naturales con poderes sobre humanos que gustan de vestirse de traje y con sombrero al menos para aparecer entre nosotros y de vuelta también especulan que quizá tenga que ver con la gente sombra de la que tal vez algún día hablemos pero para que sea una idea son gente sombra no como fantasmas sino más bien un poco más como sombras en 3d creo que esa es la explicación más fácil que se puede hacer yo no les voy a contar la historia de la que les hablé antes en la cual se ve al hombre sombra intentando comunicarse esta historia es sobre rebeca que tenía seis años de edad para la época en la que le pasó esto en 1978 y dice cuando yo era niña vi lo que ahora sé que se llama el hombre del sombrero explica rebeca en este momento de mi vida mi madre mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando debido a nuestras propias circunstancias rebeca recuerda que otros parientes también se alojaban en casa de sus abuelos en ese momento teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana esa noche rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama dice rebeca tuve una horrible pesadilla una donde los cajones se abrían y se cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación rebeca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela pero no pudo despertarla ella volvió la mirada hacia la cómoda donde pudo observar una gran silueta aterradora era una figura amenazante en la oscuridad parecía estar en la cabecera de la cama dice rebeca que el hombre llevaba una capa larga un sombrero de copa y un bastón no tenía rasgos reales sino que era como un objeto sólido yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano rebeca y el hombre de sombrero se miraron el uno al otro durante cinco minutos cuando la aterradora silueta levantó su brazo y la señaló recuerdo perfectamente que me dijo esta es tu última oportunidad a día de hoy me cuesta describir ese sonido pero la voz parecía plana sin sonido residual como si sólo lo pudiera escuchar yo después de que el hombre de sombrero dijo esas cinco palabras crípticas bajó su brazo y desapareció rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y a ésta le cambió la cara entonces la madre le explicó a rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero extrañamente similar a la suya a día de hoy rebeca no sabe por qué el hombre de sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era pero lo que tiene claro es el terror que sintió hay varias culturas incluso en las que aparece este hombre de sombrero o el hombre sombra o como le quieran decir y de hecho tiene diferentes nombres algunos lo relacionan con oscuridad otros lo relacionan con muerte el tema es que diferentes culturas tienen a esta misma entidad lo cual es completamente extraño para mí es decir gente que no se conoce en todo el mundo y que tal vez nunca nunca le dijeron nada acerca de esta entidad de repente sueñan con él lo ven lo tienen adelante es raro de hecho hay varias personas que lo considerarían como parte del plano astral es decir es como una entidad que pertenece a ese plano de existencia de hecho hay un testimonio de una persona llamada steven p si encuentro el apellido lo van a tener acá donde dice que en una de esas apariciones con el hombre del sombrero vio un cordón de plata que se unía a su cuerpo y esto tiene que ver con el plano astral ya que se considera que el humano tiene un cuerpo físico y un cuerpo astral que están unidos por una cuerda de plata es decir que viendo ese cordón significaría que él estaba en el plano astral y que el hombre del sombrero pertenece a ese plano y con todo esto varias personas teorizan que no sólo es que vive en el plano astral sino que es como un parásito que toma las energías vitales de la gente y esto se conecta con el hecho de que hay varias personas que mueren mientras están dormidas es decir varias personas lo conectan con algo como esto como una entidad que se presenta en los sueños que les roba las energías vitales y que los terminan matando eso o que se alimenta del miedo de las personas también explicaría por qué se presenta ante personas con mala suerte o que están pasando por un mal momento ya que se supone que estas entidades parasitarias del plano astral irían a lugares donde se concentren las malas energías y hay muchas explicaciones esotéricas acerca de este individuo también cosas que tienen que ver con magia y el plano astral también entre las explicaciones que intenta dar la gente está la opción de que este ser sea un ente de otra dimensión pero ya nos vamos por las ramas creo así que qué me dicen ustedes alguna vez vieron a este tal hombre sombra o hombre del sombrero o entidad gris en sus vidas algunas lo vieron en un sueño alguna vez vieron algo así de reojo algunas vieron algo así en la oscuridad díganmelo en los comentarios y bueno se supone que ese sería el final del vídeo si no fuera porque todavía les tengo que decir algo sobre los streamings había personas preguntándome si alguna vez iba a streamear en el canal o si iba a volver al canal de juegos de todos modos para que no lo sepa yo tenía un canal de juegos sigue activo pero pasa que no lo uso por falta de tiempo y la cosa es que esta semana me parece que voy a poder streamear así que les quería decir que estén atentos a twitter que es ahí donde voy a estar dejando la fecha o más bien el día donde voy a hacerlo ya que el horario el horario más o menos ya lo tengo cualquiera sea el día que pueda streamear lo voy a hacer como a las 8 de la noche a partir de ese horario porque es cuando más personas visitan el canal es decir cuando más personas van a estar libres para verlo o van a tener ganas de ver un streaming así que ya saben si tienen alguna pregunta si quieren decirme algo lo que sea pueden hacerlo en el streaming obviamente voy a estar viendo todos los comentarios y tal vez no sé esté jugando algo para entretenerme no sé todavía lo que voy a hacer así que bueno creo que eso fue todo ya saben si quieren recomendarme algo para hacer déjenmelo abajo en los comentarios acá les dejo un vídeo nuevo acá les dejo un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós